hola hola chicos hola muchachos como están chicos que tal buenas noches buenas noches muchachones ya a ver vamos a esperar hay unos 30 segundos ya que la gente se vaya conectando para poder empezar hola hola chicos como ustedes saben estamos haciendo este tema tiene que ver con proporción aritmética y proporción geométrica ya este es el curso de aritmética y es la sesión 4 ya de la academia césar vallejo del anual virtual 2020 ya muy bien vamos a esperar unos 30 segundos chicos ya y comenzaremos a desarrollar estos ejercicios ya 30 segundos chicos solamente 30 segundos ya a ver a ver a ver más bien vayan chequeando el primer ejercicio y me dicen su posible respuesta ya chequeen el primer problema y me dicen su posible respuesta ya a ver a ver a ver esperamos que ingresando gracias por compartir una gracias por compartir ya a ver mira el primer problema que te está diciendo ya dice si se añade a cada uno de dos números consecutivos pues obviamente si tú quieres hablar de números consecutivos es como si tú dijeras por ejemplo no 4 5 10 11 20 21 40 41 sino pero la cuestión es que a ti no te dan un número inicial como para poder decir cuál es su siguiente entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con una incógnita ya es incógnita nosotros le vamos a tener que aumentar justamente una unidad más para decir que son consecutivos ya a ver entonces ya por ahí nos están dando la respuesta del primer problema y vamos a hacer el planteamiento siguiente a ver mira nos están hablando dice de dos números consecutivos no a ver dice si se añade a cada uno de dos números consecutivos la unidad buena en este caso primero vamos a trabajar con lo siguiente a ver primero vamos a hablar de dos números consecutivos ya por acá tenemos x al cuadrado más x más 1 al cuadrado que esto de acá me va a salir un resultado que le voy a poner r muy bien ahora sí vamos a lo que te dice dice si se añade a cada uno de los dos números recuerda que el primer número es x y el segundo número es x más 1 para así considerar los números consecutivos dice que a cada uno de ellos se le va a agregar la unidad o sea que para este sería x más 1 elevado al cuadrado más x más 2 elevado al cuadrado no y esto es igual que está diciendo y la suma de estos cuadrados aumente 76 o sea a comparación de este este nuevo resultado está aumentando en 76 y acá lo tenemos entonces que es lo que nosotros vamos a hacer acá una simple diferencia eso que significa que la parte inferior va a restar con la parte superior entonces diremos r más 76 menos r obviamente se van a ir y cuánto te quedaría por acá 76 listo luego este numerito va a restar con quién con este sí o no ya pero en este caso este de acá con quién se va a ir con este y solamente te quedaría estos dos que se van a restar y diremos x más 2 al cuadrado menos x al cuadrado bueno en este caso trabajamos como binomio al cuadrado x al cuadrado más 4 x más 4 menos x al cuadrado y este es igual a 36 muy bien ya entonces por ahí se va a ir se va a ir ya al perdón este 76 ya el 4 pasa a restar sería 72 ya y el 4 pasa a dividir y cuánto te saldría 18 muy bien y ahora que te está diciendo haye la diferencia de sus cuadrados ya haye la diferencia de sus cuadrados bueno en este caso si x vale 18 ya ahí está y el siguiente cuánto sería sería 19 no en este caso me están pidiendo su diferencia sería así entonces 19 menos 18 al cuadrado acá aplicamos diferencia al cuadrado que en la primera sería pues la suma de los dos que sería 37 y lo multiplico por la diferencia de los dos que sería 1 ya al final cuánto te saldría 37 ahí está muy bien ya a ver por ahí ya llegaron los expertos chicos ya llegaron los expertos ya ahí está la 1 sale la B ya bueno no sé quién aquí no sé quién le preguntó a Daniel pero bueno ya está dando sus comentarios increíbles ya a ver vamos a hacer el segundo problema si los libros cuscanos son muy buenos muchachos los libros cuscanos son muy buenos ya dice un angel granjero contó sus animales y sus resultados fueron 264 patos 34 gallinas más que patos y 64 conejos menos que patos ya ahí está entonces vamos viendo por acá primero vamos a poner la P de patos espérate hasta que se empaña vamos a poner por acá uy no sé por qué se empaña se empaña feo ya entonces vamos viendo por acá P vamos a poner acá P que viene a ser la cantidad de patos en este caso hay 264 patos ahora vamos a poner G de gallina y nos dice que hay 34 gallinas más que patos o sea eso significa que en este caso sería 296 ¿no? ahí está 34 ah no 298 perdón 298 y después vamos a los conejos que dice que en los conejos hay 64 conejos menos que patos ya pues le restamos en este caso 64 ¿y cuánto te saldría? te saldría 200 muy bien ¿y qué te dice ahí cuántos animales contó en total? entonces vas a tener que sumarlo ¿no? 12 llevas 1 por acá sería 16 llevas 1 ¿y cuánto sería tu respuesta? 762 muy bien listo ya a ver vamos a la pregunta número 3 ya a ver pregunta número 3 muchachos pregunta número 3 ¿no hay sonido? ¿no se escucha? a ver ¿se escucha o no se escucha? a ver a ver a ver ¿no se escucha nada? hola 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 ¿se escucha o no se escucha chicos? a ver ah bueno ah bueno ah bueno ya ya listo ya me estaba preocupando ya porque no se escuchaba ya muy bien ya bueno 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 ya muy bien ya a ver dice en el problema número 3 dice el profesor salió el fin de semana con su novia con su novia llevando enesores bueno entonces vamos a poner acá que la cantidad total de dinero que sacó es en ya muy bien entonces vamos a poner acá n ya a ver y que es lo que me están diciendo por acá dice que primero fueron al cine dice que primero fueron al cine donde la relación de lo que gastó y no gastó es de 1 es a 3 o sea que significa que si yo sumo lo que gasto más lo que me queda obviamente sería lo que el dinero con que salí ¿no? en este caso representaría a ese n ¿no? entonces en este caso vamos poniendo por acá lo que gastó y lo que no gastó bueno y como estamos hablando de proporción lo vamos a trabajar pues con K ¿ya? muy bien entonces ¿cuánto sería por acá? lo que gastó es K y lo que no gastó es 3K ¿ya? ahí está muy bien sí ay 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 pero ¿qué podemos hacer? dice luego fueron a cenar y del dinero que le quedaba la relación mira dice la relación de lo que gastó y no gastó es de 2 es a 3 o sea que para volver a hacer un gasto durante la cena lo tengo que relacionar con lo que no gastó entonces nuevamente por acá ponemos ¿no? con respecto a no gastó ¿no? y acá decimos gastó y no gastó nuevamente muy bien entonces nos están diciendo que la nueva relación de lo que gastó y no gastó es de 2 es a 3 y acá también le vamos a poner una incógnita ¿no? y te quedaría más o menos así ahora dice de luego luego de hacer estos gastos dice que al final ¿cuánto le quedó? 135 y este 135 ¿dónde lo vamos a poner? lo vamos a poner acá ¿ya? en lo que no gastó esto es lo que te va a quedar últimamente sería 135 entonces el 3 tiene que pasar a dividir por lo tanto m ¿cuánto vale? vale 45 ¿ya? ahí está ¿si se escucha muchachos? a ver quiero corroborar si escucho o no se escucha a ver quiero saber no sé si están ahí los troles que quizás por ahí quieren quieren hacer de las suyas ¿ya? ¿si se escucha bien muchachos? a ver ¿si se escucha bien? ah ya bueno ya que salgan y vuelven a entrar pues ya muy bien ya bueno ya a ver ¿si se escucha? dice ya bueno en este caso nosotros ya llamamos el valor de m ya y acá me está diciendo ¿cuánto gastó el profesor en el cine? bueno el primer gasto que se hace es obviamente que se va al cine este gasto de acá es porque va al cine entonces ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? es hallar el valor de k bueno entonces recuerda 3k ya 3k va a ser igual a la suma de los dos que sería 5m pero m ¿cuánto vale? vale 45 pues ahí está 5 o acá nada más mira le sacas tercia y le sacas tercia y acá te quedaría 15 por lo tanto al final k ¿cuánto te sale? k te sale 75 muy bien ahí está claro entonces la respuesta del problema número 3 es besito ya ahí está si todos los días hacemos transmisiones ya y en mi canal de youtube está todo lo que hacemos muchachos ya por acá le voy a pasar mi canal ya acá está en este canal van a encontrar todas las transmisiones de los cursos bueno de los temas que nosotros estamos haciendo ya muy bien ya entonces no se olviden no se olviden ya a ver vamos a hacer el problema número 4 ya dice las edades de ramón y silvestre bueno este de acá viene a ser la práctica de la semana 4 del anual virtual 2020 de la academia César Vallejo ya desde ahí lo estoy sacando ya ya son para los postulantes de la uni chicos ya gracias gracias chicos ya gracias este es mi canal de youtube chicos ahí van a encontrar son las 3 de la mañana ¿dónde estás? en China en Taiwán Tailandia en España ¿en dónde están? este es el anual 2020 chicos el anual el anual 2020 si estamos estoy agarrando tratar de agarrar semestral o de repaso ¿no? ahí está ya a ver vamos viendo por acá dice las edades de Ramón y Silvestre están en la relación de 7 esas 5 ya entonces vamos viendo por acá después dice hace n años sus edades estaban en relación de 12 a 1 si dentro de 2 n años sus edades sumarán 120 bueno en este en este caso vamos a trabajar con el cuadrito ¿no? ya dice soy profe de español así que nada de mal ya a ver vamos viendo por acá entonces vamos a hacer el cuadrito ya vamos a hacer un cuadrito ahí de edades ya hola buenos días de Tokio ahí ahí hay desde Tokio ya entonces vamos viendo por acá vamos a poner la R de Ramón y la S de Silvestre acá vamos a poner el pasado por acá vamos a poner el presente y por acá nos vamos a poner el futuro ya este cuadrito nos va a ayudar bastante ya entonces nos están diciendo que la relación de las edades de Ramón y Silvestre obviamente se está hablando en el presente es de 7 esas 5 pero en este caso ya te dije que lo vamos a trabajar con K no como los ejercicios del resto de temas que hemos hecho anteriormente no de los días pasados que trabajamos primeramente con el K cuando hay proporción ya muy bien ahora que lo que me están diciendo hace N años entonces vamos a retroceder en este caso N años ya entonces que diré por acá 7K menos N y acá diré 7K menos N muy bien listo dice que en este tiempo sus edades estaban en relación de 2 es a 1 entonces diremos por acá 7K menos N sobre 5K menos N están en la relación de cuánto de 2 es a 1 muy bien ahí está listo entonces hacemos las operaciones acá cuánto sería sería 7K menos N y este es igual recuerda que este tiene que pasar al otro lado a multiplicar entonces sería acá 10K menos 2N el menos 2N pasa al otro lado a sumar o cambia de signo para que después reste con este este de acá lo va a restar sería N y el 7K cambia de signo con lo cual restaría el 10K te quedaría acá 7K entonces acá encontramos una relación pues que N es igual a 7K ya ahí está ahora que me están diciendo dice si dentro de 2N años ya dentro de 2N años entonces acá cuando hablo del futuro le vamos a tener que sumar 7K más 2N ya y acá será 5K más 2N muy bien listo entonces vamos a tener que sumar acá sería 12K más 4N este es igual a cuánto a 120 si o no pero N cuánto vale vale 7K verdad ya pues ponle 7K 4 por 7K sería 28K por 12K sería 40 dice es 3K profe 3K ah sí 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 3K sí sí ahí está ya entonces acá sería 3K ya entonces en este caso ya sería 4 por 3K sería 12K más 12K sería 24K y este es igual a 120 por lo tanto el 24 tiene que pasar a restar y K cuánto te vale K te vale 5 ya ahí está por lo tanto pues tendríamos que reemplazar acá no para tener el valor de N que sería 15 no ahí está entonces ya lo reemplazamos que me están diciendo hallar la edad ya hallar la edad de silvestre dice hallar la edad de silvestre entonces cuál sería la edad de silvestre muchachos silvestre vale 5K ya pues multiplícalo cuánto te sale te sale 25 ya muy bien ahí está sale 25 ya muy bien sí 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 entonces vamos a ir a marcar la clave ya por acá vamos a marcar la clave de la respuesta número 4 ya entonces acá sería 25 muy bien ahí está ya entonces vamos a pasar al problema número 5 ya recuerden que esta práctica bueno ayer hicimos la práctica dirigida ahora estamos haciendo la práctica domiciliaria ya muy bien ya a ver vamos viendo el problema número 5 ya vamos a usar acá nuestra hojita ya que nos están diciendo ahí nos están diciendo en un recipiente se mezcla 40 litros de vino con 20 litros de agua bueno en este caso vamos a hacer nuestra gráfica vamos a hacer por acá nuestra gráfica muy bien y nos están diciendo que se va a mezclar 40 litros ya 40 litros y 20 litros el primero viene a ser de vino y el siguiente de qué va a ser viene a ser de agua muy bien listo y dice de esta mezcla se extrae 12 litros bueno entonces en este caso ya te dije que a la hora de extraer ya de la mezcla lo que yo voy a extraer es una fracción tanto de vino como de agua ahora cómo genera esa fracción bueno en este caso me están diciendo que voy a sacar 12 litros a ese 12 le tengo que dividir la suma total que hay de líquido en este tanque o en este recipiente que sería 60 entonces qué fracción yo voy a extraer un quinto entonces voy a extraer un quinto de quién de los 40 litros de vino que tengo y un quinto de los 20 litros de agua entonces acá vamos a decir acá le vamos a restar un quinto de los 40 cuánto sale por acá sale 8 listo y acá también de la misma manera le vamos a quitar un quinto de los 20 cuánto sería por acá sería 4 bien entonces eso qué significa que a la hora de retirar a la hora de retirar cuánto te quedaría 40 menos 8 sería 32 ya y 20 menos 4 sería 16 listo ahí está cómo saqué un quinto es lo que te están diciendo que vas a sacar de mezcla sobre cuánto es la cantidad de litros que hay en mi recipiente ya se saca fracción de repente por acá lo pueden ver este problema en fracciones también que no se les haga raro que este problema también lo encuentren en fracciones simplemente que en este caso pues lo han puesto en proporción bueno ya ellos por qué lo dicen o por qué lo hacen así ya bueno dice por acá mira la 5 dice cuántos litros de agua se debe agregar al restante de la mezcla para obtener igual volumen de vino y agua dice cuántos litros de agua ya pues acá le vamos a agregar pues para qué para que haya una igualdad ya entre estos dos entonces dirá por acá 16 más x es igual a 32 y el 16 tiene que pasar a restar por eso la respuesta cuánto es es 16 muy bien ahí está muchachos la respuesta de ese problema es 16 muy bien listo 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 ahora sí vamos a hacer la pregunta número 6 ya no se olviden muchachones que estas transmisiones los vamos lo voy a subir a mi canal de youtube todas las transmisiones ya me parece que hay más de 150 transmisiones ya publicados me parece si no mal recuerdo en mi canal ya cada publicación es demora más de una hora en la que se pretende solucionar una mayor de cantidad de preguntas en este caso siempre se trata de hacer 10 pero últimamente estamos haciendo 20 o 18 17 ejercicios por día quizás también pues cuánto demore de repente por ahí hay 10 ejercicios de geometría que si demora bastante por el planteamiento por leerlo bien y hacer bien las cosas ya acá está no se olviden muchachos no se olviden que también estoy formando una academia chicos que ya comenzamos este sábado este sábado o sea mañana comenzamos con la academia para los que quieren formar parte recuerden que lo que estamos ofreciendo son 16 clases ya obviamente las que se va a brindar temas de 4 cursos trigonometría geometría arimética y álgebra ya y el costo es 50 soles por 16 clases que se van a brindar en un mes listo es 50 soles cualquier consulta me pueden dejar un mensaje en instagram ya muchachos me pueden dejar un mensaje en instagram y yo les doy toda la información ya y después ya quedamos ahí el costo ya si 50 soles chicos ya 50 soles ya muy bien a ver vamos a hacer el problema número 6 dice en una reunión por cada mujer que baila hay dos varones que no lo hacen bueno que no bailan y dice si se retiran 60 mujeres las cantidades de hombres y mujeres serían iguales cuántas personas asistieron a la reunión si las que no bailan ya son al total como 3 es a 4 ya muy bien ahí está vamos a desarrollar este problema ya muy bien a ver primero vamos a trabajar con nuestros cuadritos ya en este caso estamos hablando de hombres que bailan ya y no bailan ¿no? y al igual que mujeres mujeres que bailan y mujeres que no bailan entonces vamos a trabajar con nuestro cuadrito a ver entonces por acá vamos a poner ¿qué nos dice? por acá varones 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 y por acá vamos a poner mujeres ¿muy bien? por acá vamos a poner los que bailan ¿no? y los que no bailan ¿muy bien? ahí está y en ambos lados pues le va a corresponder un total ¿no? por ejemplo si yo quiero llenar este pequeño espacio voy a llenar con los totales que bailan y acá voy a llenar los totales que no bailan lo mismo por acá ¿no? voy a poner un total para identificar la cantidad total de varones como la cantidad total de mujeres ¿no? y obviamente por acá va a ser el total de todo pues ¿no? este de acá es un último cuadro entonces vamos viendo por acá así vamos completando ¿no? llenando nuestro cuadrito ¿no? para poder ir rellenándolo pues ya muy bien ahí está ya sí sí muchachos otra cosa los que están formando parte del grupo de estudios yo les estoy brindando todos los PDFs gratis o sea si ustedes se inscriben hasta mañana mañana se les da todos los PDFs miren son a ver ¿cuántas clases estamos haciendo estas transmisiones? estamos haciendo cerca de 25 transmisiones o quizás más trabajando con estos PDFs ya entonces esos 25 PDFs se les da automáticamente ¿no? aparte de la práctica que vamos a hacer ya mañana ¿listo? se les está dando los PDFs gratis así que aprovechen muchachos porque aparte de las clases que ustedes pueden tener el sábado y domingo también tienen las clases que están en YouTube sería muy importante que lo tengan ¿ya? y para los que quizás por ahí no no pueden inscribirse pueden dar una pequeña colaboración ¿ya? y también se les da los PDFs ¿ya? pero si quieren colaborar tienen ahí en mi Instagram un numerito un yap que lo pueden hacer me dejan un mensaje también hay otro numerito donde dice de consulta si no mal recuerdo y ahí me pueden dejar el voucher bueno la foto no la foto para poder justamente enviarles todos estos PDFs que estamos avanzando ya a ver mira a ver me está diciendo en una reunión por cada mujer que baila hay dos varones que no lo hacen ya por cada mujer que baila dice por una ya hay dos o sea la proporción de las mujeres que bailan acá ve mujeres que bailan es a los hombres que no bailan como uno esa dos ahí está pero recuerdo otra cosa recuerdo otra cosa que la mujer que baila no significa que va a bailar con otra mujer sino que tiene que bailar con un hombre o sea eso que significa que si hay K mujeres bailando tiene que haber K hombres bailando también ojo con eso entonces por acá podemos decir que la cantidad de varones cuánto es 3K ya ahí está ya entonces ya le estamos llenando nuestros cuadritos ahora qué es lo que me están diciendo por acá dice cuántas personas asistieron a la reunión si las que no bailan mira ve si las que no bailan por acá dice si las que no bailan ya son al total como 3 es a 4 ya los que no bailan bueno acá dice si las que no bailan ya entonces acá es de 3 es a 4 entonces por acá también la proporción es de 3 estos de acá son las que no bailan ya acá está ya este cuadrito de acá que es el total bueno en este caso también le vamos a cambiar la variable ya entre hombres se baila no puede haber muchachos es que nosotros estamos haciendo los problemas con referencia que tiene que hablar con un hombre y una mujer pues no sé si si tú entiendes a qué me refiero no pero la cuestión es lo común no lo común es hombre y mujer que baila eso es lo común ok por favor chico no den ideas por favor ya entonces por acá mira entonces vamos a cambiar la incógnita ya ya entonces por acá 3m y 4m muy bien ahí está ahora qué es lo que vamos a hacer nosotros si tú te das cuenta este de acá ya me representa al total de acá no entonces acá le vamos a poner m ya acá le vamos a poner m muy bien ahí está m ya ahí está nuestro total espérate espérate sí del total claro del total este es el total con respecto a los que no bailan ahí está no entonces ya lo completamos acá listo entonces ya no está cuadrito porque recuerda la suma de estos dos me está este ya ahí está su publicidad ya muy bien entonces en este caso como este es el total de los que no bailan ya y acá vemos 2k significa que este de acá cuánto es 3m menos 2k listo ahí está muy bien ya completamos ese cuadrito y por acá también diremos 3m menos k ¿verdad? ya muy bien de acá qué podemos deducir mira en este caso podemos decir que m es igual a cuánto a 2k ¿verdad? ya ahí está ahora qué es lo que me está diciendo por acá dice si se retiran 60 mujeres las cantidades de hombres y mujeres serían serían iguales mira ve esta es la cantidad de mujeres y esta es la cantidad de hombres pero qué es lo que te están diciendo que de acá se van a retirar ve se van a retirar se van a ir 60 mujeres y cuando se vayan aquí va a ser igual a la cantidad de hombres que se están quedando o los que están allí o los que están allí en ese baile ¿no? ahí está entonces lo único que queda es reemplazar acá ¿no? m cuánto vale? vale 2k ¿verdad? ya ahí está bueno acá sería 6k con este de acá sería 5k y este de acá pasa acá sería 2k ¿no? ahí está a ver cálculenlo traten de verlo entonces por acá sería ¿cuánto? sería 60 ¿no? sí está bien la suma ¿verdad? a ver chequenlo muchachos no se me vaya a ir la suma ya k vale 30 por lo tanto m cuánto vale vale 60 ¿no? y qué es lo que me están diciendo cuántas personas asistieron a la reunión ya cuántas personas asistieron a la reunión ya pues esta es la cantidad de personas que asistieron a la reunión ¿ya? muy bien entonces m cuánto vale m vale 60 pues 4 por 60 ¿cuánto sale? 240 y ese viene a ser el total ¿ya? muy bien ahí está entonces la respuesta del problema número 6 es 240 ¿ya? muy bien ahora sí vamos a las 7 muchachones vamos a las 7 vamos a las 7 ahí está ¿ya? a ver en las 7 nos están diciendo ¿ya? nos dice ahí ¿no? las velocidades de los móviles A y B son como 7 es A4 si parten ya dice si parten en el mismo instante y luego de cierto tiempo el móvil A recorre 24 metros más que el móvil B ¿cuál será la suma de sus distancias recorridas? ¿ya? ah ya le quieren tomar captura ya muy bien espérate si no lo que pasa es que a veces se nota empañoso ya a ver toma la captura de pantalla ¿ya? y me avisas muchachón ¿ya? y me avisas para poder continuar con los ejercicios ¿ya? muy bien por ahí muy bien muy bien muy bien muy bien ¿ya? ya ahí está entonces entonces vamos a hacer el problema número 7 ¿ya? pasa que la compu lo tengo acá ya muy bien ya ahora sí vamos leyendo lo que te dice el problema número 7 ¿no? ya a ver en el problema número 7 dice las velocidades ya de los móviles A y B son como 7 es A4 ya pero recuerda que si las velocidades en este caso de los móviles de A y B es bueno si la proporción de las velocidades que hay de A hacia B es de 7 es A4 lo mismo tiene que pasar con sus distancias o sea porque tú si tú mal no recuerdas si te dicen 7 metros por segundo significa que en un segundo va a recorrer 100 metros 7 metros perdón y el otro que va de 4 metros por segundo significa que en un segundo va a recorrer 4 metros o sea siempre va a haber una proporción de 7 es A4 y a eso de ahí no te olvides ya muy bien a ver que más te están diciendo dice si parten en el mismo instante ya si parten en el mismo instante y luego de cierto tiempo el móvil A recorre 24 metros más que el móvil B entonces que significa que el A al recorrer 24 metros más yo voy a poner así con respecto a los X metros que avanzó B pero como yo te estoy diciendo si las velocidades ya están en proporción de 7 es A4 lo mismo va a pasar para sus distancias que las distancias también van a mantener esa proporción de 7 es A4 ya entonces que es lo que vamos a hacer por acá vamos a tener que multiplicar ya muchachos ahí está y ahí después que dice cuál será la suma bueno ya después ya sumamos pues ya después sumamos no por acá multiplicamos sería 4X más 96 y este es igual a 7X el 4X tiene que pasar a restar te quedaría 3X es igual a 96 por lo tanto X igual a cuánto 32 muy bien listo ahora se supone que A recorrió 24 metros más lo que significa que sería 56 para el primero y para el segundo cuánto sería 32 pero me están pidiendo que sume estas distancias no que al final cuánto sería sería 88 bien o sea que la respuesta del problema número 7 es 88 muy bien listo ahora sí podemos hacer el problema número 8 ya muchachones ahí está a ver problema número 8 no se olviden chicos suscribirse a mi canal ya este es mi canal de YouTube ahí van a encontrar las transmisiones que estamos haciendo ya muy bien eso es lo que se le está si se parece física no se parece a física ya a ver vamos viendo hola Pame qué tal ya a ver vamos a ver el problema número 8 ya vamos a ver el problema número 8 ya por ahí me están diciendo que sale la C el problema número 8 ya muy bien muy bien ya a ver qué te dice el problema 8 dice dice en un vuelo de Lima al Cusco 20 días antes de su salida los asientos libres y ocupados estaban en la relación de 5 esa 3 dice dice no entiendo el significado el significado de es a es a es una proporción ya a y b son como 7 esa 4 ya muy bien tiene hambre chicos a ver si es que le pueden dar al chico tiene hambre dice tiene hambre ya a ver tiene hambre denle algo al chico a ver a ver tiene hambre dice ya a ver vamos a hacer el 8 ya dice en un vuelo de Lima a Cusco 20 días antes de su salida los asientos libres y ocupados están en la relación de 5 esa 3 entonces en este caso vamos a trabajar mira vamos a opacar ahí las respuestas y vamos a poner acá lo siguiente no vamos a poner la L de asientos libres no con la O de asientos ocupados en este caso dice que están de 5 esa 3 ya mira ahí está o sea que significa que en este caso yo lo puedo trabajar que los asientos libres es 5K y los ocupados es 3K ya bueno eso depende ya depende de ustedes como lo quieran trabajar ahora que dice si después se vendieron 12 asientos dice ya o sea que significa que de los libres ya tengo que restarle cuánto le tengo que restar 12 pues porque de los libres ya está pasando a ser ocupados por lo tanto si a este le retiro 12 ya entonces le tengo que agregar a los ocupados muy bien ahí está ahí está y me están diciendo por lo que los asientos libres y ocupados están en la relación de 7 esa 9 ya entonces acá cambiamos de 7 esa 9 entonces vamos a hacer ese procedimiento no vamos a tener que multiplicar el 9 multiplica con este que sería 45k menos 108 y este es igual este también pasa para el otro lado que sería 21k más 84 dice profe porque se agrega los ocupados claro pues muchachos si tú tienes ya bueno tú estás comenzando con una proporción de 7 perdón de 5 esa 3 ¿verdad? ya eso es con respecto a los libres y a los ocupados si vienen 12 personas a ocupar los asientos se van a llamar asientos ocupados llanos libres entonces de esos 5k le tienes que restar los 12 por las 12 personas que se sientan y de los ocupados le tienes que aumentar esos 12 porque la condición de ese asiento ya cambió ya dejó de ser libre para que pase a ser ocupado por eso se resta acá y se le suma acá ¿ya? eso se hace después este de acá pasa al otro lado que sería 24k 24k y este es igual este pasa al otro lado a sumar ¿no? que te saldría 196 muy bien entonces acá tendríamos que 24 pasarlo a dividir ¿no? que te quedaría 9 si no mal si está bien medio caries dice ya ahí está entonces vamos a hacer el a ver fíjense bien ah no 8 ¿no? espérate ah no espérate esa sería 192 perdón 192 y acá sería 8 ya perdón 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 ahí ya ahí chequeen el cálculo chicos chequeen el cálculo menos mal que lo he visto ya ahora sí me están diciendo hallar cuántos asientos más se deben vender ya dice cuántos asientos más se deben vender bueno en este caso yo voy a considerar acá en este punto ya entonces por acá cuántos asientos libres me está quedando después de hacer todo este procedimiento me queda 28 ya esto es con respecto a los libres listo ya y vamos a los ocupados bien 3 por 8 sería 24 24 más 12 sería 36 o sea cuántos ocupados hay hasta este momento 36 muy bien listo ahora ¿qué es lo que me están diciendo? dice cuántos asientos más se deben vender ya o bueno en este caso le voy a tener que restar N ya porque eso es lo que se pretende seguir vendiendo boletos ya para que obviamente haya asientos ocupados entonces dice a allí cuántos asientos más se debe vender ya acá está estos asientos vamos a vender ¿no? para que los asientos libres que en este caso sería 28 menos N ya vamos viendo por acá 28 menos N ya ¿qué más? y el total de asientos sí acá sería ajá muy bien ahora cambiaría sí tienes razón ya y dice y dice por acá y el total de asientos ya pues súmalo ¿cuánto te sale? te sale 64 ¿sí o no? ahí está te sale 64 dice que esa relación que va así que va a llegar es de 1 es a 8 ya recuerda que te están diciendo que la proporción de los asientos libres con respecto al total de asientos o sea se refiere a los asientos libres más los asientos ocupados ¿ya? por eso estoy viendo acá o poniendo el total de asientos que hay entonces acá le saco la octava acá le saco octava acá sería 8 ¿no? el 8 va a pasar por acá mira ve te quedaría así el 8 pasa a multiplicar y por acá pasa a restar ¿no? con lo cual N ¿cuánto vale? 20 entonces ¿eso qué significa? que se deben vender 20 asientos para que se mantenga esa relación que te están diciendo muy bien entonces la respuesta ¿cuánto sería? sería 20 muy bien entonces ya terminamos esta practiquita y pasaremos a la problema número 9 ¿ya? sí lo voy a subir a mi canal de YouTube muchachos ¿ya? sí lo voy a subir por acá nuevamente les voy a pasar mi canal de YouTube para los nuevos ¿ya? vayan a mi canal de YouTube chicos ahí van a encontrar bastante contenido ¿ya? ahí está suscríbanse por favor chicos suscríbanse suscríbanse sería de gran ayuda ¿ya? no se olviden del grupo que estoy formando cualquier consulta déjenmelo en Instagram ¿ya? para poder darles toda la información y lo tengan en cuenta muy bien ahora sí vamos a hacer el problema número 9 ¿ya? vamos a hacer son 10 ejercicios chicos son 10 ejercicios ayer hicimos los 10 primeros ¿ya? ayer hicimos los 10 primeros hola Pedro ¿cómo estás Pedro? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿ya? a ver ahí está yo hago eso ya por ahí bueno este de acá no es tan difícil ¿ya? aparentemente quizás por ahí ¿no? entonces acá dice ¿cuáles son los cursos? ah ya va a venir trigonometría geometría aritmética y álgebra ¿ya? sí estas proporciones también bueno este de acá es un poquito más centrado a ese tema ¿no? a proporciones o quizás por ahí lo puedes llamar fracciones también ¿no? depende pues cómo lo quieren entender ¿ya? muy bien a ver a ver a ver vamos a hacer acá lo siguiente ¿ya? acá vamos a relacionar estos dos primeros ¿ya? ¿por qué? porque agarramos ventaja para que el C se vaya y ahí puedas encontrar el B ¿no? ahí está física voy a ver muchachos ¿ya? física voy a ver bueno en este caso lo vamos a bajar ¿ya? como les digo física no domino mucho lo que sí tendría que hacer es estudiar ¿ya? porque obviamente también por ejemplo ahí en la mañana me dejaron ahí unos chicos para que le resuelva movimiento parabólico pero ya el movimiento parabólico yo hace rato no lo he visto pero o sea de poder estudiarlo y poder entenderlo no tengo dificultades pero la cuestión es tener la intención sí, sí, sí voy a intentar voy a llegar a hacerlo muchachos no se preocupen paciencia 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 entonces por acá mira en este caso ya elegimos estas dos fracciones ¿no? que vamos a tener que factorizar bueno, sí retirar mejor ¿ya? eliminar el C entonces vamos a multiplicar así sería 5B este es igual a cuánto a 3B más 24 ¿no? ya pues el B va a tener que pasar a restar ¿no? va a pasar a restar ¿y cuánto te quedaría B? B te quedaría 12 muy bien, listo por ahí está ya encontré B muy bien listo entonces en este caso vamos a tener que reemplazar lo vamos a reemplazar acá ya lo vamos a reemplazar acá y vamos a relacionar estos dos ¿ya? porque obviamente acá tengo AA acá tengo A y ya tengo B por acá ya ahí está ya entonces por acá mira B entonces en este caso ya te dije estos dos lo vamos a relacionar ya lo voy a hacer por acá mira B sería 2A sobre cuánto sobre 15 y este es igual a A menos 1 sobre A más 1 muy bien listo entonces vamos a multiplicar pues no vamos a multiplicar por acá sería 2A al cuadrado más 2A y este es igual a 15A menos 15 muy bien listo acá sería 2A al cuadrado este pasa este de acá pasa por acá sería menos 13A y este sería 15 muy bien y este es igual a 0 ¿ya? muy bien entonces por acá pues aplicamos aspa simple sería acá 2A acá sería A acá sería 5 y acá sería 3 ¿no? y obviamente ustedes ya deben de saber el aspa simple ¿no? y acá tienes el primer factor con el segundo factor recuerda que en ambos lados los vas a igualar a 0 ¿no? se quedaría por acá 3 medios y acá te saldría 5 ¿no? y obviamente el más relevante porque tú también tienes que guiarte con tus respuestas ¿ya? el más favorable es este pues entonces vas a agarrar un número natural ¿no? porque obviamente las respuestas te están dando en números naturales entonces ahí está entonces ¿A cuánto vale? vale 5 bueno por ahí está ahora ¿qué necesito? encontrar el valor de C bueno ya tengo el valor de A ya tengo el valor de B y acá también lo reemplazo y despejamos ¿no? ¿A cuánto vale? vale 5 entonces pondremos por acá 10 ¿ya? 2 por 5 es 10 y B ¿cuánto valdría? vale 12 más 3 15 ¿ya? este es igual a quién? a B B ¿cuánto vale? ¿dónde está B? ¿dónde está B? B vale 12 nuevamente por acá y acá pongo 13 tercia, tercia 4 quinta 2 quinta 3 mitad mitad acá te queda 2 y el 3 pasa por acá y el C pasa por acá o sea que el C ¿cuánto vale? vale 6 ¿y qué es lo que me están pidiendo? me están pidiendo A más B más C ¿sí o no? A que vale 5 B que vale 12 y C que vale 6 ¿no? ahí está no ha sido tan difícil muchachos ese problema por ahí ya me están dando la respuesta que sale 23 muy bien ahí está es cuestión de relacionar nada más muchachos ¿verdad? es cuestión de relacionar nada más si por ahí hay un cálculo que por ahí se nos está yendo avísenme avísenme simplemente que por tratar de solucionarlo rápido quizás quizás se me vaya ¿ya? no es la intención tampoco de hacerlos equivocar ya muy bien a ver bueno en este caso me están pidiendo hallar cuánto es 15 y 1 es también cumple la cuadrática 15 no por eso te digo pues o sea no hay problema de que te salgan dos soluciones la cuestión es ir a la respuesta en este caso lo favorable es que utilices para para este número este número natural ¿ya? para poder reemplazarlo ¿no? y obtener un valor y date cuenta que sí si es en este caso correcto utilizar esto ¿no? además pues el resultado te orienta pues ¿no? en vez de elegir una fracción un número natural ¿listo? ya muy bien a este de aritmética chicos ya del tema de progresiones aritmética y geométrica ya muy bien proporción perdón progresión es otra cosa proporción ya muy bien bueno a ver por acá ya a ver en este caso ya acá tenemos tres igualdades ya y lo que me conviene es que este se relacione con este ya y en este caso a la hora de relacionar estos dos voy a despejar a entonces ¿cuánto me quedaría acá? 2b muy bien ahora voy a relacionar estos dos ya estos dos y voy a despejarse ¿y cuánto sale? 2d muy bien pero mira a ver ¿cuánto vale a? vale 2b entonces diré por acá 2b menos d es igual a 2 ¿ya? ¿cuánto vale c? 2d entonces por acá pongo b más 2d es igual a 26 muy bien y ustedes saben que acá tengo pues un sistema de ecuaciones sí también muchachos también sí lo que es matemática muchachos sí se maneja yo no tengo ningún problema de poder enseñar matemáticas ¿ya? quizás por ahí también pues ejercicios tampoco tan difíciles pero de manejar sí se maneja muchachos sí 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 no se preocupen ya recuerden que en la academia que nosotros bueno que estoy formando y quizás por ahí si ustedes quieren formar parte del grupo déjenme un mensaje en instagram ahí les voy a pasar el temario en la cual nosotros vamos a trabajar ya a ver en este caso ya tenemos acá un sistema de ecuaciones y lo que me conviene es que a todo esto lo multiplique por 2 ¿ya? lo vamos a multiplicar a todo este por 2 y lo vamos a bajar ¿cuánto te quedaría? 4b menos 2d y este es igual a cuánto sería 4 ¿sí o no? ya entonces ¿qué hacemos? se va ¿cuánto te quedaría? 5b este es igual a 30 y el 5 tiene que pasar a dividir por lo tanto b ¿cuánto te vale? te vale 6 ¿ya? ahí está b te vale 6 y lo reemplazamos y lo reemplazamos en cualquiera pues ¿dónde está? acá ¿y a cuánto te vale? a te vale 12 muy bien ahí está a ver chequéenlo muchachos chequéenlo para que el cálculo no se nos esté yendo de las manos ¿no? y lo hagamos de manera correcta bueno en este caso ya está ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos a tenemos b ¿no? a ver si tenemos b lo reemplazamos acá mira b si tenemos b c ¿cuánto te sale? te sale 20 ¿ya? y ¿qué más? te falta d ¿no? entonces lo ponemos por acá ¿no? y al final d ¿cuánto te sale? te sale 10 ¿y qué es lo que te están pidiendo? 2a ¿no? ahí está 2a en este caso sería 24 más d ¿qué cuánto vale? vale 10 ya pues ¿cuánto te sale? te sale 34 ¿listo? ahí está ajá sí sí no se preocupen muchachos recuerden que yo estoy utilizando las prácticas de la Academia César Vallejo y yo estoy haciendo en esa continuidad que va ¿ya? por eso estoy haciendo las transmisiones todos los días y mayormente utilizo esto ¿ya? utilizo estos ejercicios y en algún momento lo vamos a llegar muchachos de repente eso del método de división algebraica sí lo he hecho está en mi canal de YouTube pueden ingresar a mi canal de YouTube y ahí pueden observar esos videos ¿no? también me he centrado bastante en lo que es logaritmos ¿ya? es logaritmo no no es difícil muchachos ustedes tienen que estudiar bueno en este caso yo me he dedicado desde hace a ver cuánto desde hace 15 años yo desde hace 15 años he dictado y no se me ha sido difícil ya método de Ruffini sí método de Ruffini método de Hornet teorema del resto sí sí ahí está en mi canal de YouTube muchachos vayan a mi canal de YouTube ahí van a encontrar esos ejercicios logaritmos también hay bastante ya geometría también hay bastante trigonometría también ¿no? en trigonometría me enfocaba en razones en razones razones trigonométricas ángulo doble y ángulo triple si no mal recuerdo que hemos hecho ya ahí está no en alguna calle no muchachos pero tampoco estos temas tampoco son difíciles los primeros no son tan difíciles ya los que son ah hola Esteban yo soy también de la nacional bueno yo ya soy egresado de la nacional ya yo soy egresado ya bueno muchachos entonces nos vamos a quedar ahí ya muchachos no se olviden suscribirse a mi canal por acá lo voy a dejar suscríbanse por favor suscríbanse van a encontrar bastante contenido ya mañana comenzamos con la academia que yo estoy formando chicos alguna app no alguna app que tenga este material no pero lo pueden conseguir en internet lo pueden conseguir en internet si mañana hay clase si si todo está en mi canal pero el material no la única manera que en este caso se le está dando posibilidad que tengan el material es que formen parte del grupo de estudio que tengo o quizás por ahí quieren formar parte de los donadores de este canal y ahí se les puede brindar ustedes pueden donar lo que ustedes crean conveniente y al final lo van a hacer acreedores de este pdf toda la información muchachos está en instagram en instagram hay un número de teléfono para el yap y hay un número de teléfono para consultas particulares que es el número donde yo bueno es mi número ya es mi número entonces chicos nos vemos hasta mañana chau chau muchachos chau 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 Gracias.